Y atención muchachada, porque si no conocen el spa de autos del Automóvil Club Uruguay, no entienden nada. Es una cosa impresionante. Yo fui, bueno, me invitaron y me invité. Ya sos habitués. Voy seguido, sí, porque mi auto, pobre mi auto en realidad, ¿no? Y yo preciso que me hagan unos masajes, pero el auto va, te lo lavan, te lo hacen todo, el service, te sacan bollo y te lo dejan como un fierro y como nuevo, mira. ¿Cómo te va? ¿A ti te dejo un suave? Sí. Vengo a hacer unos mínimos arreglitos, porque en realidad es un fierro, nunca me deja parte. Bárbaro. Muchísimas gracias. Al fin un día de spa, qué cosa, adivina. Decile a mi auto que me venga a buscar, ¿eh? Yo de acá no me muevo ni loco, ¿eh? Qué rodaja, infame, ¿eh? Pero mirá cómo estoy, notable, como siempre. Y mirá cómo está el auto. Pletórico está el auto. Yo me voy, nuevito. Qué bien que lo dejaron, ¿qué más? Ustedes sacaron algún pollo. Sí, me traen el sopapazo de eso y que me sacaron. Le sacan bollo, me da que integra, es un fenómeno. Le mando un abrazo grande a Aérea de las chicas que trabajan en ese sector. No, 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 no.